Vino y jardines, esas son las dos propuestas de los contenidos de nuestro programa de hoy. El vino lo pone la denominación de origen Valdehorras, que celebró su feria anual el pasado fin de semana. Y los jardines los podemos ver en el Festival Internacional de Ayariz. Con unos y otros hemos preparado este programa de hoy. Bienvenidos a Causas de Comer. Causas de Comer.